Cuando uno recibe al Señor, entonces como si todo fuera automático y el día que uno recibe al Señor, entonces se sana y el que no se sanó, entonces es que no lo recibió de verdad. Y yo creo sinceramente que cuando uno se acerca a una persona tiene que disipularla, tiene que coger esta persona, tenerle paciencia mientras aprende palabra, pero además de aprender palabra, que es muy importante, porque la palabra es, digamos que nuestra guía y bueno, mil cosas, hacerle conocer al Señor, en la palabra se revela a Dios, pero también es importante sanar a esa persona. Entonces esa persona no es solo decirle la palabra y repita, repita a ver si usted se sana. No, yo creo que no se trata de eso, se trata de coger su historia y en esa historia de esa persona que hubo, entonces de pronto hubo maltratos, palabras denigrantes, de pronto hubo violencia en su casa, violencia de tipo familiar, violencia verbal, violencia física, aún lo que se vive en muchos de nuestros países, violencia sexual bárbara en muchos hogares. Entonces tenemos que llevar a esa persona a una que perdone a Dios. Es que en estos días estuve trabajando con una señora que ya es grande y entonces ella nace en un hogar y a los cinco años de ella estar en ese hogar nace un hermanito y ese hermanito nació con problemas de discapacidad. Entonces su mamá se vuelca a cuidar a ese niño, pero a ella la hace, usted es, usted arregla la casa, usted mire cómo cocina, usted... Y entonces ella tenía mucha rabia con Dios y yo no puedo irme a lanzar en resistencia. ¡Ay, cómo se le ocurre! ¡Ay, qué tal es usted con rabia con Dios! No, hay que ir buscar la raíz y decirle, ¿sabes qué? De todas maneras Dios te ama y vuelve a reconciliarte con Dios porque llevaba años en el Evangelio y como que no avanzaba. Y fíjense que esa era una raíz que había que buscar. Porque yo no puedo decir olímpicamente, no, es que, no, ella nunca recibió al Señor y nunca fue cambiada. No, hay que ayudarlos, hay que decirles el cómo. Tengo mucha rabia con mi papá. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ayudarlo para que lo perdone? Tengo mucha rabia porque Dios en todo este tiempo no me ha sanado. Bueno, venga a ver, perdonamos a una Dios, aunque parezca increíble eso, pero venga, perdonamos la imagen falsa que traíamos de Dios. O sea, yo creo que la sanidad interior y la liberación son muy importantes, pero muy importantes en esa medida, en la medida de un cuidado personal de verdad. Porque yo creo que el pastor debe apuntar a las necesidades de las ovejas. Y creo que eso es muy importante hacerlo. Por eso yo quería aclarar eso. Se necesita todo un trabajo que cuesta tiempo. Bueno, definitivo. Creo que estamos de acuerdo, como lo veo. Sí, la conversión es el primer paso. Y después de ahí tiene que haber una transformación. Juan Carlos, tal vez sería bueno, pienso yo, porque aquel famoso pasaje, ¿verdad? Que en Cristo las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ese son, es ya un pasado de por sí o en el original griego. He escuchado algunos estudios que dicen que están siendo transformadas o están haciéndose nuevas. Pensando en que, sí, como dice la pastora Consuelo, llegamos al Señor con un pasado, algunos más complicados que otros. Y obviamente el proceso de cambio no es igual en todos. Correcto. Y es necesario a veces como ir soltando muchas cosas, aunque ahora tenemos a Cristo en el corazón. Sí, en la vida hay cosas que ya son y otras están en proceso. Entonces, creo que en este caso de Gálatas, donde dice, ¿verdad? Que el que está en Cristo es nueva criatura es... Creo que uno encuentra, ¿verdad? Digamos, en el caso de ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, que es en el que estoy pensando, en Gálatas 2, 19, 20, donde eso es lo que dice el apóstol Pablo, ya no soy la misma persona, ahora vive Cristo en mí. En el caso de Corintios, ¿verdad? La transformación del creyente. En cualquiera de los dos, uno va en un proceso, uno va quemando etapas. Y luego con la vida, uno también incorpora otras cosas. Hay cosas que uno hacía cuando tenía 18 años. Las hago ahora que tengo un poquito más. Jamás me pensé que las iba a hacer y ahora sí las estoy haciendo. Entonces, también necesito entregarle eso al Señor. Por eso, la vida cristiana es una carrera. Y así lo presenta Filipenses 3. Entonces, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es una carrera de discipulado. Todos los días, Jesús dijo, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. O sea, yo hoy no soy igual que ayer, mañana seré diferente de hoy. Y todos los días, por eso la pastora tiene toda la razón, es un proceso de transformación del creyente. ¡Guau, qué bien! Super Pastor Orlando, aquí hay una muy interesante. Bueno. Que nos hacen, dice... Perdón, ibas a acotar algo al respecto. No, no, gracias. Una contraparte a todo esto, estoy completamente de acuerdo. Si no fuese por restauración y cuidado pastoral, yo no estuviese en la vida cristiana, porque uno viene con un montón de maletas, si puedo utilizar esa expresión, del pasado, y es una carrera y es un proceso. Y el Espíritu Santo siempre restaura, el Espíritu Santo siempre quiere que lleguemos a nuestro destino. Y a veces los pastores debemos enfocarnos más en las cosas que los miembros hacen bien y tener cuidado de no herir o traumatizar la capacidad de ese miembro por los errores que toman. Así que yo creo en la restauración de la persona que falla, en el matrimonio del cantante que falla como artista cristiano. Eso sea. Por otro lado, también tenemos que tener cuidado de no hacer más daño. Por ejemplo, el libro de Hebreos habla de la disciplina del Señor. Entonces, yo busco como ministro ver cuál es la disciplina que el Señor quiere impartir a mi vida, o a la persona que está en una situación de caída, como el artista, por ejemplo. ¿Por qué llegó ahí? ¿Qué podemos hacer para ayudar a esa persona a no hacerlo de nuevo? Discerniendo lo que el Señor quiere hacer. A veces la ayuda no es ayuda. Entonces, queremos ser tan compasivos y tan restauradores que no dejamos que la persona experimente dolor, que llegue a un contristamiento genuino, que experimente pérdida, para que entonces pueda apreciar lo que tenía antes y entonces tenga la inspiración de no dejar que eso acontezca de nuevo. Mi punto es que haya un balance. Es restaurar, sí, pero es restaurar con la guianza del Espíritu Santo para que creyendo nosotros a ayudarlo no estemos tomando el lugar del Señor. Quizás Dios quiere sentar a esa persona por un año, dos años o meses, lo que sea que se tome. Como decía, tengo que mencionarlo aquí mi abuela, o como dice la palabra de Dios, buenas son las heridas del que ama. En otras palabras, a veces tenemos nosotros como pastores. A veces el pastor tiene que quebrarle a la ovejita una pierna para que no se vaya a desredir. Y ese quebrar toma tiempo sanar. Pero la oveja tiene que pasar por ciertos procesos para que haya un arrepentimiento puro.